Baby a los hechos me remito A los cambios soy maldito ¿De qué sirve el sacrificio? Si ahora caigo en otro vicio Estoy gritándole al vacío Esperando que estés conmigo Es que te llamo pero no respondes Nunca dijiste ni cuándo ni dónde Por más que quise no aburre tu nombre Y aunque es el mismo destino El distinto camino Baby si te fuiste vuelve La lluvia no disuelve Tus besos sin el neble es no Ya es 21 de septiembre Y aunque no quiera verte Me da miedo perderte Aún tengo tu foto entre el cel y la funda Y veo tu rostro grabado en la luna Es una tortura No poder volver a acariciar tu piel, tu cintura En el calor de tus besos mi mirada se nubla No poder volver a acariciar tu piel ¡No! ¡Ya! Pero es que en ti se lo borre tu nombre Y aunque es el mismo destino y distinto La ilusita y el fin se vuelve La lluvia no disuelve Tus besos indalables, no Ya es 21 de septiembre Y aunque no quiera verte Me da miedo perderte, wow Mi ilusita y el fin se vuelve La lluvia no disuelve Tus besos indalables Ya es 21 de septiembre Y aunque no quiera verte Me da miedo perderte Estoy gritando por el vacío de esperar Más que estás conmigo